A continuación vamos a ver un corto que fue realizado por parte de Cinemateca Municipal de Medellín en compañía con Mudra Films. Esta productora fue la que escribió el corto, entonces llevamos en los estudios audiovisuales con una 15 la preproducción, la producción y la posproducción de sonido. Los quiero invitar para que vean lo que realizamos y cuál fue el producto final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!